¡Muy buenas noches, señoras! Sí, señores, una vez más para encontrarnos con Hablemos aquí en Canal 3 Artigas Televisión y también estamos en el número 23 de Cablevisión Uruguay Digital, en el número 8 analógico de Cablevisión Artigas, en el número 161 Digital y en el 1018 HD en Cablevisión Artigas y por supuesto en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube con los programas que quedan colgados allí para que usted lo pueda disfrutar cuando usted desee. Estamos en Hablemos compartiendo hoy en Vera TV para todo el mundo, por supuesto en Canal 3 Artigas Televisión HD por aire, por supuesto para Artigas y Cuaraí. Y realmente encantado de estar compartiendo con ustedes en este programa que nos dedicamos a conocer a nuestra gente, un poquito más de nuestra gente en estos momentos que se vienen las departamentales. Entonces tenemos que conocer los actores políticos que hacen posible el desarrollo de nuestro querido Artigas. Hoy vamos a tener una invitada que está en las filas de Cabildo Abierto apoyando al lema Partido Nacional, apoyando a Roque Morera Salgado como intendente. Hacemos una pausa y enseguida ya estamos con nuestra invitada en esta jornada. Gracias.